ahora pavlovich se descarga para el centro de solar y recibe bloqueo harris ahora de solar y que hace el pico se va para dentro al final de buena continuación y que pase de harris señor sí señor gran pase de harris y dos más para ayer solar in que pone el más 12 y